¡Suscríbete al canal! Hazlo ahora y no esperes más Porque el tiempo se va y se va Y con él la oportunidad De sentirle, de adorarlo De cantarle y de alabarlo Let's give thanks for all the blessings he brings Let's all gather to praise the Lord You don't want to miss out on this It's a great opportunity Join our worship Glorify Him Raise our voices To adore Him Tomemos rodillas juntos Los habitantes del mundo Porque el tiempo se va y se va Y con él la oportunidad De sentirle, de adorarlo De cantarle, de alabarlo Vamos todos a adorar al Señor Vamos todos no esperen más Porque el tiempo se va y se va Y con él la oportunidad De sentirle, de adorarlo De sentirle, de adorarlo De sentirle, de adorarlo De cantarle, de alabarlo De cantarle, de alabarlo De cantarle, de alabarlo Ven conmigo a alabar al Señor, ven conmigo y no esperes más Porque el tiempo se va y se va y con él la oportunidad De sentirle, de adorarlo, de cantarle y de alabarlo ¡Suscríbete al canal!